Hola buenas a todos chavales, buenas a todos, aquí estamos en canal informe y comentando informe, estamos en Tekken Revolution Vamos a jugar por ahí online, que nos tengo un repaso como en el anterior live, porque a mi me queda mucho que aprender en este juego Vamos a ver, también tenemos el modo arcade, arcade no, y tal y cual, pero va, calentamiento, mejor de personaje, ya lo mejoramos anteriormente, en el último capítulo Vamos allá, venga, partida igualada, partida de jugadores, amigos Vamos, partida igualada como siempre y fuera, a ver que pasa, venga, iniciar búsqueda, Dios que paso de todo, Dios que solo quiero dar hostias padre Estamos jugando con Liu, y voy a seguir con Liu Lo que te voy a hacer es cambiar de personaje cada dos por tres, porque, pues no sé jugar bien con uno aún, como para andar bloqueando de la cabeza Se ha producido un error de comunicación, ¿qué dices? Uy, eso no funciona hoy, eh, me cago en la hostia Esto hoy no las quiere, eh, señores Jugaremos arcade entonces, ¿no? No sé Nada, esto va como el culo hoy, eh, paso, paso Ala, mamar, mamarla por ahí Vamos a... El ataque ese aún está muy reciente Entonces vamos a jugar un modo arcade, venga, a ver qué pasa, a ver lo que duramos Muy difícil, ¿qué cojones? Atencións al repaso Atencións al repaso, atención, eh, el repaso que me voy a tragar, mi madre va de repaso, me van a meter Yo os lo digo ahora, porque es más, es que no me entero de uno, ya lo veréis Pero vean lo que hay Le llamo lo que es de goma Encima este tiene una pinta de pro De Bruce Lee de la vida De, no sé, de, del... Este es el que le digo por la espalda a Bruce Lee en la... En la vida, ¿no? Tranquilo, güey Eh, te relajas Bueno, de momento este es tonto perdido, supongo que el siguiente será más pro Uf, bueno, tan tonto es Ahora ya está enfadado, eh Eh, te relajas Me mata, me mata Ya te digo si me mata Vamos, marica Buah, patanto la boca Y punto Perfecto, vamos al siguiente, venga Me van a atrapar el pelo La madre que lo parió La madre que lo parió La madre que lo parió Bueno, no sé ni cómo le gané, chavales, en serio, eh No tengo ni idea No sé por qué no me salen las magias hoy, tío Que hago en todo Las trucos, ¿no? Hay un... Dándole para atrás Y a un botón Me acuerdo yo que hacía una patada ahí guapa Y no me sale nada ahora No sé por qué Pero bueno, que le ganamos igual Vamos para el siguiente, venga Está en un modo súper difícil Más dificultad no le podía poner Tanto temprano vendrá uno que me meterá a un repaso Que ni tiempo a pensar me dará Mira, esta vaya perra tiene Las perras limoneras me van a distraer Y al final me voy a caer Vamos allá A mí no me van a caspar Capoeiras Capoeira no, eh Capoeira no quiero yo, eh Capoeira... Que no, que no Con la capoeira de la mierda Ya me fundió Ya me fundió la capoeira, tío Joder, sí Que no me hagas capoeiras mágicas Má Má, un ayuki Un ayuki Ahí, ahí Te quieres poder brava conmigo Ahora la hice Pero no Era el momento Ahora, ahora Se la he comido No, no No, no ¿Qué hace? ¿Qué hace el mono este? No, no Vamos, Bruce Lee Esa patada final Y ahí la patada de fuego, Neno La patada en llamas Seguimos avanzando No me cuido ni yo Vamos allá ¿Quién viene ahora? Bueno, este tiene una pinta De beber cervezas todos los días Y barba de tres días Que estamos apañados Bueno, encima es del Barça Ahí no, que es de Aragón Ese no es, ese no es de Aragón Tío, cuidado Yepa Vamos allá Cuidado, cuidado No, 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 no No, no, no Te relajas No te hago así La gavetita esta Buena Ah, tenía que darle Joder No, no, no No, no, no Qué cabrón, tío Por una hostia padre Que le tenía que dar Ya se está poniendo Tontito conmigo, eh Bueno, ya me hace la magia Toma, hostia padre Uf Es que él quita mucho Con las hostias que da, eh Venga barrido Que te dejes de barridos Me mata, me mata Bueno, un 0-5 Bueno, bastante llegué, chavales ¿Qué le vas a hacer? Esto es lo que hay Y encima habla castellano El tío Ya te digo yo que es de Aragón Me gané el Aragón Tío, me cago en la hostia El baño Y va Bueno, voy a probar A ver si me engancha Otra vez una partida online Si hay suerte Y si no, pues nada Lo tenemos que dejar Para otro capítulo Mirad lo que le cuesta Enviar datos y todo Error de cargar los datos Hay que cargar los datos Para jugar Intentar cargarlos de nuevo Vamos, el servidor De este juego no va bien Ahora que Ahora lo cargó, ¿no? Vale, menos mal Bueno, voy a probar Una vez A ver si cuenta una partidilla Y si no va Pues lo dejamos, señores No, no, que no las quiere Bueno, chavales Pues lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Like, favorito, suscribiros Para más vídeos Como digo siempre A viciar Otro juego que tenéis En la Store de PSN Gratis No, no, que no la